El combate correcta Vaya veces que la patria es un templo orgullosa No temáis una muerte gloriosa De morir con la patria es vivir En cadenas de unir es unir En la frente hay el propio sufrido El clarín de escuchar el sonido A las almas también es donde El clarín de escuchar el sonido Bienvenidos al fascinante mundo de la televisión en Cuba Nuestros invitados de hoy son el complemento perfecto Para un nombre que marca la identidad, los estilos Y el buen gusto en la tierra de la piña ¿De quién estamos hablando? ¿Quiénes son los que van a estar acompañándome En estos 42 minutos de televisión? Si quieres saber, acomódese, pónganse en su mejor sofá Y recuerde, le invito ¡Gracias! ¡Gracias! Los invitados de hoy se unen por el arte Ella, diseñadora y artesana Por lo que su compañero se interesó en realizar juntos Un ambicioso proyecto de modas A solo tres meses de su alianza Fueron invitados a un festival iberoamericano Donde obtienen el primer lugar Es allí donde se conoce el grupo de modas En el cual predominan la cubanía Los colores claros Y el buen gusto de los diseños Para ellos lo fundamental no es la moda Sino la sencillez y el buen gusto al vestir Pues la moda no siempre significa buen gusto Se complementa muy bien A pesar de la diferencia de carácter Él pausado, calmado, ella efusiva y emprendedora De ahí el éxito de su trabajo Llevan 15 años participando en eventos nacionales e internacionales Poseen tres premios iberoamericanos a la moda Lo que prestigia a Cuba y a nuestra provincia Con extrema sencillez y cubanía Escogen el nombre de su grupo Que al fin ya puedo revelar Me refiero al grupo Guaysa Hoy, Alfredo Indita Maribel Torres Torres y Fran Pérez Perdomo Y aquí están con nosotros Un aplauso Tenga cuidado Como siempre Un placer preciosa ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Tomen asiento Bienvenidos a la televisión havileña De vuelta ¿Cuánto tiempo, verdad? Un poco Bueno, ya habíamos estado juntos en otros programas Pero en el estudio hacía mucho que no nos encontrábamos ¿Están preparados para 42 minutos que pueden cambiarle la vida en la televisión? Yo no ¿Y por qué, Maribel? No sé Es que no es un programa Yo no he visto nunca este programa por el horario Pero he estado en otro y sinceramente no he tenido el nerviosismo que hoy tengo Pero vamos a hablar de la historia de Guaysa Vamos a rendir homenaje a estos 15 años de trabajo Donde ha estado prevaleciendo el buen gusto Y los deseos del buen vestir Vamos a llegarnos entonces hasta el año 2002 Y hacemos alto en la fecha 23 de julio En saludo al 26 de julio Ocurre un hecho para la cultura y la moda en Ciego de Ávila ¿Qué pasó, Maribel? Bueno, en realidad Fran y yo no teníamos previsto que fuera el 26 de julio De hecho teníamos en mente lanzar el proyecto Porque ya lo estábamos un poco que organizando Pero no considerábamos que estaba todavía realmente cocinado, ¿no? Todo eso Y pensábamos hacer el lanzamiento en diciembre O sea, en las festividades de fin de año y demás ¿Qué pasa? Cuando Ciego de Ávila se conoce que es C desde el 26 Pues dijimos, bueno, pues nada más que Creo que el esfuerzo hay que redoblarlo y adelantar la fecha Y así lo hicimos Y por eso surge en esa fecha Porque Ciego de ese año fue C desde el 26 de julio Ahora, ¿cómo comienza esta fusión de ambos? Es decir, ¿por qué te unes a Maribel o por qué Maribel se une a ti? ¿Cómo empieza la historia, Fran? Bueno, te comento Eras inquietudes que yo siempre tuve De diseño y de este mundo De cosas Sabía de Maribel Hubo una persona que nos presentó Le presenté el proyecto Le dije, mira Mari Yo creo que debemos hacer Bueno, Maribel estaba en este mundo Bueno, artesana, reconocía de muchísimo tiempo A mí nadie me conocía Y le escribí un proyecto Se lo presenté Y Maribel apostó por él Me dijo, creo Le dije, vamos a revolucionar la moda en Ciego de Ávila Maribel me dijo, ¿te atreves? Yo le dije, sí Maribel Más osada que yo Depositó toda la confianza En tres meses Nosotros creamos este proyecto Y nos presentamos en IberoArte La fiesta iberoamericana de artesanía Donde, bueno, muchísimos países invitados Y nos alzamos con el primer lugar Yo digo que a partir de ahí Es que Maribel comienza a tener credibilidad en mí ¿Me entiende? Como diseñador Porque, bueno, ahí era un evento Donde Ciego de Ávila nunca había tenido tradición Donde los premios siempre se los llevaban Otras casas de moda Y alzamos con el primer lugar Ni nosotros lo creíamos, ¿entiendes? A partir de ahí ya fue Cuando Baisa se afianzó Y seguimos participando ¿Me entiendes? En un evento bienal Seguimos participando Obteniendo premios Ya en estas últimas ediciones Hemos sido invitados como jurados Maribel, presidenta de jurados En este último que se hizo Y así fue como comenzó Así fueron los inicios Y tuve la suerte De hacer algo Que a Maribel Bueno, como ya se dijo en el programa Un poco, no sé Una persona sobria De un carácter un poco Como digo yo Difícil De convencerla De lo que realmente yo estaba haciendo De lo que yo podría hacer Capaz hacer en un momento determinado En cuanto a la moda Y sí Eso resultó Y a partir de ahí Despega la carrera De Baisa Maribel, siempre hubo inquietudes Con respecto A lograr un grupo de modas Como Baisa En su vida profesional Llevarlo a altos niveles Dentro de la moda En el país ¿Fue una preocupante? ¿Fue una inquietud? ¿Siempre lo quiso hacer? ¿Soñó alguna vez con esto? No, mira En realidad Nunca tuve ¿No? Cuando inicie Cuando tuve mis inicios De hecho No fue ni en la manifestación De textil Yo comencé en miscelánea Haciendo bisutería Lo que es arete Y collares Y demás No No tenía en mente Nada de eso Hasta que apareció Fran Él dice No, ella Después creyó en mí No Yo creo que yo creía en él En el primer momento ¿No? En que él viene Me habla del proyecto Y demás La seguridad con que Él lo hizo Todas las cosas Que él me aportó De un mundo Que para mí Era desconocido Aunque ya yo Como artesana Desde el 96 O sea, yo empiezo De artesana en el 93 En el 96 Ya me paso al textil Yo de manera independiente O sea Con confecciones Con cosas deshiladas Con cosas bordadas Ya fue en el 96 Pero cuando él llega A él Ya yo Después que él me comenta Todas las cosas Que él tenía ¿No? Yo creí Que eso era un buen proyecto Y le dije Mira, de esto no sé nada Comienzo a aprender Junto contigo Pero las personas En la vida Pienso que Si no se arriesgan Ni triunfan Ni pierden Y había que aprobar No creo que Estuve desacertada Porque Cuando iniciamos Tampoco teníamos En mente No lo que pudiéramos lograr Porque yo Sí siempre creía En lo que él dijo Por la seguridad Con que él hablaba De todo Pero O sea Llegar a estos A estos momentos En que estamos Si nuestras mentes No creo que en ese momento En el 2002 Estuviesen preparadas Para eso Porque Lo ha dado El trabajo La dedicación Con el tiempo Que de verdad Y el esfuerzo Que hemos puesto Para que eso salga Adelante En la página web Del Fondo Cubano De Bienes Culturales Se expresa lo siguiente En sus inicios El proyecto Solo utilizaba El lienzo crudo Actualmente Fabrica sus diseños Utilizando Todo tipo de telas Incluyendo El algodón El lino El hilo La bambula Y otros tejidos Ideales Para el clima Tropical De Cuba ¿Por qué De esta manera? ¿Por qué utilizar Este tipo de tejido Tan identitario Incluso con la cultura Cubana Y distinguirse? Bueno mira Te comento Quisimos empezar Con esta línea ¿Entiendes? Del tejido crudo De las telas Como digo Como decimos Jugalmente Que no le gusta A nadie Para crear Un estilo Y eso Creo que lo logró ¿Por qué? Cogimos el lienzo Comenzamos a trabajar Sobre el lienzo Lo deshilachamos Le aplicamos fuego Lo entretejimos Que es la línea De vieces Entre tejidos Que tenemos Que esa fue Premiada también Y con esa tela Cruda Con ese lienzo Con ese lino Que es esto Como me he visto O sea Recreamos Las alforzas El bordado A mano Y quisimos Que Guaysa Llevara esa línea Al principio De hecho Todos los premios Que hemos obtenido Ha sido con esta línea De vestuario Después Que hicimos Abarcar un poco más Ya comenzamos A trabajar Con otros tipos De tela Que fuimos conociendo Ya cuando Comenzamos a mover Incluso cuando Comenzamos a movernos Ya fuera del país Comienzo a ver Otro tipo de tejido Que yo le decía Maribel Bueno Mari Pero con esto Se puede hacer maravilla Con esto Se pueden hacer cosas No porque Habíamos empezado Con una línea Sin renunciar a esa línea Porque nunca hemos renunciado Porque te digo Cada colección de Guaysa Cada colección de Guaysa Siempre lleva implícita Algo de su comienzo Siempre lleva algo Con una carga artesanal Siempre lleva algo Que nos identifica ¿Entiendes? Con un corte más contemporáneo ¿Entiendes? Porque la moda Y las tendencias Van así Con un corte más contemporáneo Pero siempre Algo que nos identifica Que eso es lo más importante Hasta el minuto Y vamos a conversar más 53-59-09-37 Para SMS 33-22-8879 Para la comunicación precisa Le digo algo Guaysa para los havileños Salvando las diferencias Es como la guayabera Para los cubanos Hay que tener una prenda de Guaysa Sin lugar a dudas Vamos a conocer De grandes personalidades De la crítica de arte Que siempre han trabajado la moda La opinión que tienen de Guaysa ¿Les parece? Miren para allá 15 años de Guaysa ¿A quién lo diría? Pero creo que es uno De los acontecimientos Más importantes que tiene La cultura cubana En el campo de la moda Hacerlo de Hesia o de Ávila Con un criterio nacional Con un alcance universal Es un mérito innegable Creo que Frank y Maribel Han hecho un trabajo extraordinario Y con la colección que presentan Siempre renovada Marca un hito Dentro de la moda cubana A partir del sentido De una identidad Pero una identidad vacía Sintópicos Es decir No es la cubanía por la cubanía Sino una cubanía Bien entendida Bien ascendrada Bien pensada Creo que es una fiesta Para todos los cubanos Tener a Guaysa En estos tres lustros Darnos el trabajo Muchas gracias Guaysa Es todo una garantía La cúpula de su origen Sigue siendo De lo mejor que se está realizando De lo mejor que estamos viendo En las pasarelas Porque mantiene ese sello Que siempre nos voy a desvindicar Felicidades Bueno Por un lado Virginia Alberdi Una de las críticas de arte Más importantes Que tiene nuestro país Y por otro lado Pedro de la Hoz Que distinción Que dos personalidades Lo decían Hablen de ustedes Y de esta manera Pero me gustaría hacer El aparte ¿Por qué Guaysa? Ya lo han explicado En muchas ocasiones Pero me encantaría Que quedara más claro Incluso Mejor Bueno mira Primero Cuando la escucha Al ver Escuchar Eso que acabo de escuchar En las palabras De esos dos señores Que por favor Son en este país Los que son Que Pedro de la Hoz Tenga su opinión Perfecto Vale Me ha dejado Como dice el tema Sin palabras Claro Emocionadísimo Y Virginia Por favor Como digo Los látidos De la cultura De este país Entonces Guaysa Porque cuando comenzamos Maribel y yo Siempre tuvimos muy claro Lo que A ver Que queríamos algo distinto Diferente No queríamos que el proyecto Se llamara ni Maribel Ni Franco Como bueno Hay tendencias A que todo el mundo Le pone el nombre De él A un proyecto Quería que fuera Un proyecto Con un nombre cubano Un proyecto Que nos identificara A nosotros los habileños Y Guaysa Porque lo sacamos De un estudio Que se hizo Del asentamiento Arqueológico De los Juchillones Que está aquí Enclavado En Punta Alegre El sitio arqueológico Más importante Que tiene el Caribe Y Guaysa Es una deidad ¿Entiendes? Entonces La Guaysa Ellos la usaban En ocasión De gran significación Cuando había Algo importante Entonces Quien llevara una Guaysa Era alguien Bien relevante Alguien con buen gusto Y se dice Un mito Que la Guaysa Siempre resultó Importante Para quien La llevara Estabilidad Sí Habría Yo lo veía Como si Como el Elegua ¿No? Abriendo camino Abriendo camino Te daba cierta distinción ¿Entiendes? Entonces Cuando leímos todo eso Maribel y yo dijimos Bueno Creo que el nombre Que debe llevar el proyecto Es Guaysa Y Y ha resultado muy bien Porque Sin proponernos Es un nombre Que ha atrapado Donde quiera Donde quiera Que llegamos Nadie Nadie conoce A Maribel y a Fran Los Guaysa Los Guaysa De hecho Yo no me llamo Fran Yo me llamo Fran Guaysa Entonces En todos los lugares Guaysa Es que funciona De esta manera Además ¿A cuántas personalidades No han vestido Durante todos estos años Que sin duda Ha servido de mucho Porque han llevado Una prenda En nuestra televisión Por ejemplo Hoy estamos vestidos de guay Permiso 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 Fran Mi vida Buenas ¿Qué tal? Ay mi vida ¿Cómo tú andas? ¿Todo bien? Pero, pero, pero Pero, pero Ay Maribel No, no, ni yo sé No, no, ni yo sé Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oiga déjeme decirle Para Bermuda Que el martes Estuvo cumpliendo 70 años De la felicidad Eso no sabía Un aplauso para Bermudas Entonces Yo Quiero decirle algo Dígame Él es diamante Ah, diamante Mucho gusto En bruto Pero diamante Sí, de velarco Imagínate Le voy a decir una cosa Yo le tengo una sorpresa Usted me tiene una sorpresa Porque no sabía Que usted era jimagua Con alguien ¿Cómo jimagua? No, no, no Yo no soy jimagua Con nadie Usted me disculpa Incluso no jimagua Con la foto Del solapín Que no sé por qué Está en el estudio Con el solapín Bueno, es mi El de la foto Dice usted Ovidio No, no, no Yo le tengo la foto De su jimagua ¿A usted me tiene la foto? La sorpresa No es solamente para guaysa Mire para allá A ver Fíjese bien Dígame ¿Lo conoce? Idéntico Idéntico ¿Y dónde fue eso? Bueno, eso fue En el carnaval De los jardines del rey El pasado sábado Pero nos ponemos a conversar Y me dice Exactamente Yo soy hermano De diamante Dígame Mira que bien Que lo mismo se parece Con la peluca Que sin la peluca Que con el pelo Que sin el pelo Que si me tiene loco No, que pasa con la peluca Caballero Vengo de la feria De la ciudad Ahí me pelaron Vine pelado Pelado A Ovidio A Ovidio no le gusta Si, claro A lo que vamos El motivo de su visita Bueno, el motivo de mi visita Porque yo quiero ser De la compañía guaysa Diamante Pero te cambiaste el luz De pronto De pronto me ha sorprendido Nos vemos en los carnavales Me dice Tengo alguna sorpresa No, era mi hermano Estabas en los carnavales también No, mi hermano Mi hermano No, no, no El de Rosango era mi hermano Es Himagua Si, era mi hermano Es Himagua conmigo Él salió así Yo salí así Ah, pero pensé que Fran Lo había visto en los carnavales Que había ido No, nos vimos en los carnavales Te dije que iba a estar Con ustedes aquí hoy Es lo que te comento Pero yo te mando Exactamente ¿Por qué te dejaste pelar? No, qué pasa Que me fui para la feria A la ciudad Y me pelaron, mijo Ahí me quitaron todo ¿Por qué quiere usted Pertenecer a guaysa? Porque quiero pertenecer a guaysa Por mi edad Que en primer lugar 25 años de edad De carrera artística No, de vida De vida, de edad Entonces yo digo ¿Qué condiciones tengo que tener Al Fran para yo ingresar a la guaysa? Bueno, nada Mira, te voy a decir Rapidito Te vas a presentar un casting Sí Que lo hacemos Que es la sede Los ensayos de guaysa Sí En las bus René Ramos Ahora vas en Soporte Ropa bien ¿Entiendes? Una licra Una licra Con un bikini Con el cuerpo que tengo yo Para el cuerpo Ahí quería llegar No debes tener No debes tener Ninguna marca Y ahí Lo que se le ocurra A las personas Que se les ocurra Hacer el casting Lo que te pongan a hacer Ajá Bueno, Maribel Yo cuento con lo que usted debe Creo que vas a clasificar Creo que vas a clasificar No, no Con el cuerpo que tengo Y la gara Zapatos Ah, espérate Zapatos altos Extremadamente altos 10 centímetros Como mínimo Es lo que exige Guaysa Pero eso lo dominas tú A la perfección Lo que queremos Es una demostración Que tú puedas modelar Aquí delante Y si es posible Que nuestro director Pues lance la música Ah, está bien Pero no anda Con zapatos altos Pero usted lo puede hacer Sí, como que no Yo puedo hacer Lo que me pongas el Frank Y yo por pertenecer A Guaysa Hago cualquier cosa Yo estoy con el muchachito Este también ¿Cómo se llama? Yandy, ¿no? Olyandy Sí, estamos todos En la misma compañía Sí, como que no Ya está la música Y ya está la música Y fue hasta el selfie Por eso me ha gustado Usted no va a entrar Estoy casi al convertirlo En persona no grata En el estudio Bueno, vamos El modelaje El modelaje Para acá Así Ellos hacen así Si no se van cayendo Los tacones Así Pero déjeme decirle algo Le va bien No, no, no Bien, bien, bien Bueno, está bien Entonces me quedo Para el casting Te quedas Pero como te digo Tienes que estar sometido A lo que te pongan A hacer ahí No hay problema La ficha El jurado La ficha ¿La qué? La ficha Ah, el selfie Claro El selfie Yo pensé que usted había cambiado El teléfono del programa pasado Es el mismo Es el mismo Rápido Bien rápido 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 Mientras la selfie funciona Entonces les recuerdo 3322 8879 Hablamos hoy de un nombre Que es Identidad Moda Ahí está Qué bueno Gracias Maribel Gracias Fran ¿Concluimos? Continuamos Bueno Le invito Hay que decir Que en el año 2007 Mostraron una creación Inspirada en la obra Grito y Canto De Idania Pérez En el año 2008 Presentaron un diseño Inspirado en el retrato De María Luisa Gómez Mena De Carlos Enrique En el año 2011 Entonces Surgió la fusión De producciones y diseños Con la obra Del artista de la plástica Y premio nacional De artes plásticas En el año 2009 Nelson Domínguez Con el auspicio De la filial Del fondo cubano De bienes culturales De Ciego de Ávila Y de la asociación cubana De artesanos Y artistas Sin dudas Para diseñar Y producir Una colección presentada Durante una muestra Personal del maestro Denominada Autorretrato ¿Cuánto ha llovido Desde entonces Hasta acá? No solo Para la obra De Nelson Domínguez Sino para la obra De Guaiza Bueno mira Vamos a abordar Los dos Fran también puede abordar Pero primero Has tocado temas Por ejemplo Ser invitado A Arte y Moda Es uno de los eventos Más importantes Del país Porque es una selección Que hace el Consejo De las Artes A nivel nacional Y fuimos privilegiados Que el fatalismo geográfico Que estamos Está acá Al centro del país Y que nos hayan Tenido en cuenta Para eso Todo un reto De lo cual Nosotros estamos Súper agradecidos A las personas Que nos tuvieron en cuenta ¿Por qué? Porque tuvimos Que estudiar Prepararnos Dialogar En el caso De Dania Pérez Una artista De la plástica Para nosotros Increíble Nos aportó Por supuesto Por ser la persona Que es muchísimo Hay que hacer La interpretación De una obra Obra con la cual Ella quedó Sumamente complacida Con el traje Que hicimos En su momento Y en la segunda ocasión Bueno Que fue ya Con un artista Fallecido Que nosotros Escogimos Por su trabajo A Carlos Enrique Presentamos Toda la línea De transparencia En el caso De Nelson ¿Qué te puedo decir? Llegó a nuestras vidas Y Guaysa tiene Un antes Y un después De Nelson Domingo ¿Por qué? Porque indudablemente Estamos hablando De un maestro De maestros Una persona Con una sencillez Una humildad Que llega A todas las personas Hasta los más Sencillez Hemos aprendido Mucho de él No solo para diseñar Sino ya En cosas Que no soñábamos Como de pintura Y demás Porque estar a su lado Es una escuela De hecho Siempre nos alentó A cómo nos sentíamos Mejor Para trabajar con él Porque fue Algo muy casual Que surgiera Eso entre nosotros Íbamos saliendo Nosotros a Panamá Llegamos a su galería A dejar Una exposición Que estaba aquí Y nada Fue casual O sea No fue nada De que nos presentaron Para trabajar Nada Fue casual En su galería Y él nos invita a eso Le Le quedamos con él Y le quedamos con él Y que Cómo íbamos a hacer Las cosas Entonces No, no Como ustedes quieran De hecho Hicimos algunos trajes Para que él los pintara Y después Llevamos tela Para que él pintara Para nosotros A partir de eso Entonces hacer el diseño Que era un reto mayor Que era un reto mayor Porque ya estaba La obra del maestro Y ya había que respetar Entonces Eso nos alimentó muchísimo Y creo que Que ha sido Ya te digo Indiscutiblemente Algo extraordinario Que llegara Todas esas cosas A nuestras vidas Frank Qué significación Tiene para ti Estar un poco No solamente En la familia de Guaysa Sino que Parte de tu familia Esté en Guaysa Bueno Lo dices tú O lo dice la persona Que tenemos invitada Ahora en esta ocasión Que pase tu esposa Entonces Que está con nosotros Puede ser Y un aplauso para ella Esto si es una sorpresa ¿Verdad? Esto si es una sorpresa Porque ni tú Te lo imaginabas Bienvenida Buenas tardes Bienvenida Bueno Es fácil ¿Cómo estás? Qué placer El placer es todo mío Vamos a hacer entonces Un espacito ¿Me puedo sentar? Sí, como no Puedes sentarte Frank entonces Se toma El brazo Es decir ¿Es fácil modelar O es difícil hablar? Es fácil modelar Lo que no es fácil Es ser la esposa Del diseñador Del grupo de Guaysa Sí ¿Por qué? Es un poco difícil Porque A ver ¿Cómo te explico? Cuando para Las demás modelos Es sencillo Lo que tiene aquí en la guía Para mí Es el papá Es el jefe Me exige el doble Sí Es muy, muy, muy difícil ¿Y para ti, Frank? Oye, Fredito Pero es que ustedes Mira, para mí ¿Qué te comento? Para mí Esto que Que ha acontecido En mi vida Partiendo de Guaysa Porque te digo Luis Nelly y yo Llevamos 12 años de casado La conocí En Guaysa Una muchacha Que empezó como modelo De pronto Eso se lo debo Este matrimonio Se lo debo A la señora Maribel Yo vi cosas en ella Y yo dije Esta es la persona Y Maribel Que siempre ha sido Sí A ver La gente que más Me confidiente Todo Me dijo Tranquilo Que si está para ti Esa muchachita Cambió mi vida Totalmente Totalmente Cambió mi vida Totalmente Siguió siendo modelo Yo pensé que cuando Luis Nelly y yo Iniciáramos esta relación Ya un poco Las cosas iban a ser diferentes Vinieron los hijos Siguió trabajando juntos Hoy por hoy Es quien representa Guaysa En la callería Norte Es Como decimos Maribel y yo Es la dueña De los modelos En la callería Maribel y yo Nos estamos dedicando A otras cosas A otros eventos Y Leonel Y ha sabido llevar Con mano dura A pesar de la edad Que tiene Las riendas de Guaysa Y que te puedo decir Que Guaysa Sea una familia Que estemos Y ha sido una experiencia Sin duda Llevar ambas cosas En su momento Y en su espacio Pero ahora vamos a ver Que piensa una persona Muy especial de Maribel Y que significa Mucho para Maribel Mire para allá Buenas tardes Alfredo Muchos 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 Gracias por invitar A estas personas A tu programa En especial A mi mamá Ayer cuando me avisaron Trate de sacar pasaje Para estar ahí con ustedes Pero no pude Un saludo a Frank Que sé que también Estaba con ustedes Mucha suerte Que todo le salga muy bien Que sigan cosechando éxito Nos vemos pronto Si Dios quiere Y nada más Bye Tiene un besito Bye Anda Bueno Las gracias entonces Esto merece un aplauso ¿Qué significación tiene la familia Para usted Maribel Como quiera que todos estos logros De Guaiza No son posibles Si no es por una familia Que respalde Desde todos los puntos de vista Si claro Mira Bueno mira Es una emoción No solo Por mi hijo Porque Aquí tengo otro hijo Que por supuesto Llena y cubre Las expectativas De su madre Simplemente Mi nieto Aunque ahora tengo también Otro encaminido aquí Que va a ser varón Pero Lucio resume en estos momentos Hasta que nazca Aro Se va a llamar Aro Resume un poco Que es la vida ¿No? Por la distancia Por lo demás Pero creo que No solo para nosotros No solo para nosotros Pienso que Que toda persona ¿No? Que emprenda Cualquier cosa Cualquier cosa El puntal Y el sostén De todo Y Y la La proyección De uno en la vida Se basa en la familia Sin el respaldo Y el apoyo De De mi familia En general Mis padres Mis hermanos Mis tíos Todo Es que Es que la familia Es todo Se achica un poco O se concentra un poco Cuando tenemos hijos Cuando tenemos nietos Pero creo que La familia en general Sin eso No creo que nadie Pueda llevar adelante Ninguna obra Ninguna obra Yo creo una pregunta Imprescindible en este minuto Antes de irnos A la A la caja Maribel se vería Distanciada de Guaysa En algún momento No, para nada ¿Se vería usted Dirigiendo otro proyecto Otro espacio Donde también la moda Fuera protagónica? No lo creo Quizás Fíjate Pudiera Pensar en eso Si está Fran A mi lado Fran Es otra persona Más en mi familia De muchos años Ya son 15 años Pero como decían Al principio Fran es más pausado Yo soy más así Pero creo que eso es lo que Ha logrado Que el binomio Esté Bien Empastado Y yo no pienso Nada después de Guaysa Porque Es el resultado De nuestro trabajo Es lo que nos ha llevado Al lugar en que estamos Hoy en día Y creo que a Guaysa Le falta mucho Porque todo no está escrito Ni en el mundo de la moda Ni en ningún otro Entonces Pienso que Que nosotros Podemos hacer otras cosas Siempre estamos Buscando nuevas ideas Renovar esto Y es una cosa Tan amplia Tan amplia Que no creo Ahora Si hubiese Que emprender otra cosa Con la moda Pienso que Que no me lo pensaría Para comenzarlo Si está Fran Ya si Fran no está No sé No creo Porque Porque siempre He creído mucho en él Fran A ver Una pregunta Muy abarcadora Donde yo lo miro Con Guaysa Por supuesto Donde No donde nací Porque ya tenía Ya venía Con experiencia De trabajar Con otras personas Pero Guaysa Es lo que me ha dado A mí Ser la persona Que soy hoy Pero No No soy De los que De los que Se encasilla Y por ejemplo Si mañana Viene Porque lo hemos hecho Al Alguien Una casa de moda Una persona Y me pide Una colaboración Porque además Existe Y todos los diseñadores En el mundo Lo hacen Yo Mi icono Como yo digo El Kaiser de la moda Karl Lager Trabaja El diseñador Principal de Chanel Trabaja con Fendi Tiene sus diseños Personales Y sigue siendo Karl Lager Y Chanel Sigue siendo Chanel No creo que porque Yo trabaje con otra persona En un momento determinado Si me lo quise Yo Estoy abierto A trabajar con todo el mundo Porque lo que me gusta Es eso Trabajar Y crear Guaysa Guaysa Siempre va a ser Guaysa Y de ahí No creo que nunca Me vaya A ¿Cómo se llama? A desprender Pero si me encantaría Escuchar propuestas Claro De otras personas Yo Yo lo voy a decir ahora Porque tuve la posibilidad De decirlo en maquillaje Usted no se imagina Cuanto me he preparado yo Para este programa Porque sin dudas Es un peso tremendo Estar conversando Con dos personas Que han llevado La moda de la mano Para todos los habileños Supone Una responsabilidad Increíble Sobre todo Cuando identidad Buen gusto Clase Y glamour Se dan la mano Continuamos Le invito Los habileños Conversadores al fin Damos nuestras opiniones Dicertamos Y lo mejor Somos Buenos amigos A los habileños Nos gusta conocer La vida de los demás Y si le ponemos Un toque de picardía Mucho mejor Conmigo va a conocer Algo más De la vida De los habileños Una mujer elegante Supone un aplauso Estás preciosa Buenas tardes Muchas gracias Alfred Yo encantada Tu vestida de guaysa Si Pongo la ropa por aquí La caja por aquí No ¿Dónde vas a poner la ropa? No No la ropa No te la vayas a quitar Porque mira Subimos el writing De audiencia Elevamos writing De audiencia Te voy a decirte Alfred Que ponía la caja por aquí Porque hoy La televisión habileña Está vestida De traje largo Como no Los invitados Que tenemos en casa Que placer Frank y Maribel Yo me voy a poner cómoda Frank Usted lo merece Llamó Orlando García Felicita a los invitados Y nos propone Alfred Orlando Que invitemos a Henry Godine Como invitado del espacio También se comunica con nosotros Hidalmi Armindo Desde Majagua Reportaron sintonía Felicitaron a Guaysa Por su trabajo Lo hace Yolanda Felicita a los modelos También De Guaysa No sabe si van a estar Ella se pregunta Si estarán los modelos No estarán en el espacio Le decimos a Yolanda Que sigue en sintonía También Iraida Rodríguez Desde Jicotea Agradece a Guaysa Por llegar hasta La televisión habileña Iraida nos dice Que ella piensa Que el fan número 2 Tiene todas las condiciones Para ser modelo Esa es la opinión de Iraida También se comunicó Con nosotros Mari Jané La hija de Jade Ella reporta su sintonía Dice que su mamá No está en la provincia Pero que toda la familia Agradece el programa Que le mando un beso especial A usted Y también a Frank Se comunica con nosotros Adela Ramírez Y nos pregunta En qué tiendas O establecimientos Se puede adquirir Ropa Prendas de Guaysa ¿Será? Ya A ver Nosotros tenemos una tienda Hace Hace Bastante tiempo La tienda Guaysa Que de hecho lleva Nuestro nombre Ahora mismo no tenemos Todas las confecciones Que quisiéramos Porque estamos inmersos En otros proyectos Y es verdad que tenemos Y además Esa es una crítica Que nos estamos haciendo aquí En público Que tenemos que trabajar más Para esa tienda Pero bueno El tiempo tan limitado Y que estamos cumpliendo Otros compromisos Porque Guaysa no para de trabajar O sea Guaysa no solo Que de hecho ya casi ni lo hace Es ir a trabajar a la callería Salvo en algunas ocasiones Tenemos tantos compromisos Ahora mismo estamos En algo completamente diferente Que nos estamos adentrando Que es otra Es otra Es algo novedoso Para Guaysa Y es que estamos Vistiendo Las compañías músicos Danzarias De la provincia Y eso nos ha dado Primero Sin reto Hemos tenido que estudiar muchísimo A ver Con la venta de aniversario Que ya terminamos De confesionar el vestuario Y con la cinta Dos Compañías emblemáticas Y hemos tenido Que dedicarnos A tiempo completo A hacerle esos trajes Y por ahí es el camino Por ahí estamos Pero si Vamos a trabajar Sobre la línea De la tienda Que bueno Pues ya sabe entonces Adela La respuesta a su interrogante Nosotros tuvimos la posibilidad De que la venta de aniversario Estuvo también en Alfredo Invita Ya vestidos por Guaysa Vestidos por Guaysa Ya vestidos por Guaysa También se comunica con nosotros Frank y Maribel La compañera Coralia Hernández Y ella nos pregunta ¿Dónde se puede ver Un desfile de moda de Guaysa? Bueno mira Los desfiles de moda De Guaysa Casi siempre son Como les digo En la gallería Ya no tanto como antes Como dije anteriormente Quien se dedica A llevar toda esta parte De Guaysa Es mi esposa Y estamos trabajando En dos hoteles Ahora de la gallería ¿Qué pasa? Guaysa Ha hecho también Grandes desfiles Aquí en la provincia Como fue El del aniversario Que fue el último que hicimos Y entonces Estamos cocinando Estamos trabajando Sobre otro desfile Que queremos Otra colección Que queremos estrenar Pero bueno Todo esto Como siempre lo digo Es patrocinado Por el Fondo Cubano De Bienes Culturales Con el artífice De todos estos grandes eventos Que han acontecido Y que después quiero hablar De proyectos como triada Y demás Que es Luis Venegas Carmenate Que es el director del Fondo Que es el encargado De organizar todos estos grandes eventos Nos vemos a la caja Sí Yo tengo aquí la caja Ojalá todas esas novedades De cuando venga el próximo desfile Sea Alfredo invita La primera emisión El primer programa En tenerlo Yo traigo esta prenda ¿Qué traes? Sí Una prenda Fran Le voy a pedir por favor Porque además Fíjese Le voy a pedir algo Ya no me saque nada Para Maribel Porque ya con la sorpresa De su nieto Ya Pues ya Fue suficiente Es suficiente ¿Qué es esto Fran? Esta camisa ¿De dónde lo sacaron? A ver Esto es un deshilachado Esto es el boldado El palestrina A mano que hace Maribel Pero esta camisa ¿De quién es Fran? Se la regalé Yo a un amigo Te lo recordamos a ti Te lo recordamos Escucha Escucha lo que sigue Bueno Creo que te pueda decir De tus invitados El trabajo De Fran Y Maribel Es muy buenísimo Me encanta Lo que hacen Él me ha invitado A dos o tres A dos o tres De sus presentaciones Y Y es muy bueno Lo que hace Para Fran Y para Maribel Le deseo Lo mejor Él está en deuda Conmigo Hace falta que Que la cumpla A ver si me Me obsequian Uno de los trajecitos Que están haciendo Ahora De Blazer Y G-Lay Que me encanta Y que continúe Que está haciendo Un trabajo magnífico Dime Fran Mira sin palabras Mira te voy a decir Algo bien Bien interesante Rapidito Este amigo mío Que tiene todas las posibilidades En el mundo Que puede vestirse Como le daba gana Y es la persona Que siempre está detrás de mí Para ponerse Este tipo de vestuario Que es lo que hace Waysia Entonces ya Dicho de esa manera Un privilegio Que personas Tremendo Con esas posibilidades Estén detrás De prendas como esta Claro Que lo hagan Saber De esta manera El pase Lo tendremos en cuenta No tenga pena Pero por detrás Tenga cuidado Con la iluminación Porque a menudo Se va a buscar un problema Con usted Alfredo Alfredo Maribel Tres compañeros Acá de Televisión Avileña Que quieren ser modelo también Cómo inscribirse El compañero Liz Bey Ya lo he explicado El chino Y Machi Quieren ser modelo Que están caminando Todos los días Todos los días Con Bermúdez Para hacer modelo El chino no sé Pero Machi Bueno y Liz Bey ¿Qué tú me dices? Liz Bey ¿Qué? Ya le cuento Vamos a hacer algo Ya le cuento No es que ya usted Se lo ha explicado Vamos a hacer el casting Por eso mismo Perfecto Por el momento No podía ser de otra manera Si hablamos de Waysia De los 15 años De su fundación Del buen arte De la moda De los eventos En los que han participado Y las personalidades Pues nada mejor Que ver a Waysia En vivo En la televisión Bravo Bravo Aplausos Aplausos Puedo renacer Desde la sombra Y sentir Que tengo el poder De la explosión Vueltas y más vueltas Solo a comparar La sensación Traigo la luz Del sol Viajando en el tiempo Me conecto Al universo Y termino La tortura De la tierra Prometida Voy a parar El tiempo Voy a parar El tiempo Déjate llevar Por el sonido Y haz el viaje A donde lo comprendes Todo Siente el llamado Soy la voz De tus hermanos Voy a parar El tiempo Voy a parar El tiempo El dengue Es una enfermedad Viral aguda Que puede afectar A personas De cualquier edad Siendo más susceptibles Los niños Y las personas mayores Y cuyo vector Voy a generar